Muy buenas noches, bienvenidos a 75 Minutos. En estos momentos miles de andaluces están trabajando recogiendo fresas. Es el producto estrella de la primavera. 450.000 toneladas se recogerán en esta campaña. Pero ¿cuáles son los productos que están de temporada? Tenemos aquí una pequeña miniciudad para que nuestras trabajadoras extranjeras, pues su estancia aquí en España, pues sea lo más amena posible. Una de ellas ha parido en la campaña y hoy se celebra el bautizo. ¿Y yo voy con ella en el grupo de ella? Aquí dentro de nada, con el calor que hace... Ya no se puede estar. Esto es una sauna, vamos. Los vecinos de Jaén son capaces de comerse 4.000 kilos de caracoles al día. ¿Te imaginas cómo debe ser la producción de caracoles para satisfacer a todos los andaluzos? ¿Cuántos kilos de caracoles pasan por tus manos cada día? ¿3.000 kilos? A mí me salen, dicen mí, no lo más, si pusiera un puesto, te quedabas. A mí me salen. Hay un valle en Almería donde el agua es el secreto para que crezcan los tomates más ricos y más caros de toda Europa. Como decía aquel fandango, ¿qué culpa tiene el tomate? Uno de segunda sería este que está muy maduro y uno de primera, pues está duro, está firme. Hoy es el mejor día de la temporada. En 75 minutos de temporada. Bueno, es plena temporada de La Fresa y este sector da trabajo a más de 80.000 personas. Yo me encuentro en estos momentos en Lepe y voy a conocer a José Antonio. En plena temporada, él le da trabajo a más de 800 personas. Yo me levanto temprano y yo me pongo a trabajar. ¡Con remedio! Con mi guitarra en la mano y yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancra. Buenos días, José Antonio. Me alegra conocerte. Pues encantado. Yo viví por aquí y yo comencé en el año 81 como empresario. Fui inmigrante, tuve que irme a Angola. ¿Angola? A la pesca del angostino y la gamba. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Angola trabajando? En Angola 6.000 generos. Conseguí el primero para mi primera tierra y fui al banco y saqué un préstamo para hacer pozo. Buenos días. ¿Cuántas personas tenéis contratadas ahora? Unas 500 o 600 trabajadores. ¿Qué haces aquí tú? Pues yo, facturación. A mí me llaman la cobradora del FRAC, aquí. Porque me he harto de llamar a todos los que le dicen. Te rodeas de mujeres, eres listo. Eres muy listo. Mujeres, jóvenes y guapas. Esta es mi hija. Hola. Yo he estudiado en Relaciones Laborales y tengo máster en Derecho Fiscal y Asesoría. Fíjate cómo hemos cambiado las generaciones de Andalucía. Tu padre se tuvo que meter en un barco para conseguir dinerito y montar su empresa y tú tienes hasta un máster. Te presento a mi hijo. Hola, Antonio. Hola, Toñi. Hola, guapo. Yo estaba haciendo ingeniería agrícola. Me vengo porque, bueno, me lo requirió mi padre, que hacía falta aquí echar un cable. El año 2000 hubo una espanta y la gente se fue a trabajar a la construcción. Claro. De 100% de trabajadores nacionales me quedé solo con un 10%. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de la empresa? La mitad de trabajadores... Nacionales y el 50% de extranjeros. Bueno, vamos a estar llenando. Tenemos que estar preparados, que he pasado muchas horas aquí. Ay, mira, hay un plasma y todo. ¿Ponemos dos pollitas? Bueno, vamos a poner. Bueno, vamos a poner. Te van a poner a recoger fresa. ¿Es duro? Importante beber mucha agua. Que allí hace muchísima calor y te deshidrata y te duele la cabeza. Yo prefiero que me pongan en el puesto de trabajo de mi amiga que lo que hace es muchas cuentas, muchas cuentas, muchas cuentas. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a exportar fresas a Dubái cuando empezaste con tu huerto? No me lo he imaginado. Qué buena esto está. Me han dicho que tú no eres un jefe al uso. Clases de español, clases de flamenco... Hombre, es que mis trabajadoras y trabajadoras se merecen mucho más. Una de ellas ha parido en la campaña y que hoy se celebra el bautizo. Sí, hoy tenemos un bautizo. ¿Y tú contratas a una chica que va a parir en la campaña? Pues la verdad que no sabía que estaba embarazada, pero tenemos que apoyar a las madres. Pero vamos, que eso no, tú sabes que no es lo normal, ¿no? Pues yo lo veo normal. Un niño siempre es una alegría, ¿no? La vida tiene que continuar. Entonces, pues... A ti te va a costar dinero. Bueno, pero el dinero no es todo en la vida, ¿no? Mira cómo vengo yo. Pues yo soy la única de todas estas que se va al campo. Vienen todas buenísimas porque como están delante de un ordenador... Me acaba de llamar a Lía ahora mismo que una chica de Marruecos viene con nosotros todos los años contratada en origen, ha ido hoy al hospital y ha tenido un niño. ¿Ha nacido un niño? ¿Otro? Hoy por la mañana. ¡Qué buenas son las fresas de José Antonio! La que parió el primer año, el primer día que trabajó, se puso de parto en el Tajo. Curiosamente fue la mujer que más casas había conocido. Que no, que no tiene perdón, que no, que no, que no, que no, que no tiene perdón, que perdón no tiene... Todas las chicas llevan una bata, los guantes para recolecidas y el gorro. El pelo debe estar recogido ¿Qué te parezco? Muy bien, muy guapa Mira, allí van las mujeres, ¿no? Sí Buenos días Ay, qué gorro más bonito ¿Cómo te llamas? ¿Sabes español? Fachí ¿Todas sois de Marruecos? Sí De Romana De Romana ¿Cuántos años aquí con el patrón? Seis Te presento de Tiret Hola, guapa ¿Tú de dónde eres? De Isla Cristina ¿Y yo voy con ella en el grupo de ella? En el grupo de Isabel también Hola, Isabel Cuidado que somos muy duras, ¿eh? ¿Soy dura o qué? ¿Cuántos años lleváis aquí trabajando? Yo me llevé once Dejé de trabajar porque me quedé embarazada en mi gemela Yo llevo con este dos Yo tenía dos pescaderías, pero las tenía que cerrar y echar mano al campo ¿Es duro esto o no? Yo lo que te digo es que mañana cuando te levantes te pones un poquito de agua con azúcar ¿Cuántas cajas hay que coger? Dos negras Por cada caja ¿Cuántas? Dos negras, tres altas y dos pequeñas De Romana ¿Tú tienes otro grupito de gente, no? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Trabajando? Sí, años ¿Vienes a la temporada y vuelves a Romana o no? Sí, sí, sí Aquí juntamos la línea que hace la gente Dos cajas para mí Ahora mismo, que no voy a saber yo, coge dos cajas ¿Te estoy viendo reírte? ¿De qué te ríes? Tú diríte conmigo Vale Ana, aquí está una Ana, buenos días Buenos días ¿Eres la manijera? Sí De Rumanía De Rumanía ¿Qué es lo que hacen las manijeras? Se encarga de calidad, de hacer un trabajo bueno a la gente, controlar Soy más lepera que rumana ¿Cuántos hijos tienes? Dos Mi hijo tiene 24 y falta un año para terminar dentista ¿En Rumanía en qué has trabajado? Restauradora de muebles antiguas Oh, qué de fango, por Dios Me encargo una española y una búlgara para enseñar En negra, en una siempre se pone fruta más deformada Y en otra, fruta grande, bonita, por ejemplo, como es ¿Y las verdes no se cogen? No, no ¿Así? ¿Se coge solo con rabo? Sí Aquí La mayoría son mujeres, yo no tengo ningún hombre en cuadrilía Una mujer acuida más, tiene más sensibilidad en ese trabajo Me indica mi cámara, dice Manolo, mira, mira, mira cómo va ella, cómo vas tú Que acabo de empezar, un momentito, por favor En Córdoba encontramos la empresa que importa más caracoles de toda España Hemos quedado con Blas, es uno de sus camioneros Muy buena, ¿de dónde viene? De Marruecos Ha hecho parada en Algeciras, ¿no? Sí ¿Y vamos? De Córdoba, descarga el caracoles ¿Cuántos kilos trae? Sobra 21.000 kilos ¿Cuánto tarda en el viaje, entrido y vuelta? Pues dos días ¿Qué meses se trabaja el caracoles? Empezamos en marzo, abril, mayo, junio, julio y algo de agosto ¿Y qué dice la mujer de tanto tiempo en la calle, durmiendo fuera? Pues lo lleva con resignación, pero lo lleva ¿Ha sido siempre camionero? No, primero fui guardia civil, policía local en Córdoba y luego ya camionero todavía Yo he tenido mi jefe, Oscar Encantado, muy buenas Paco, 75 minutos Y el otro jefe, porque ahí sois dos jefes, ¿no? Padre e hijo Buenos días, Tocayo ¿En cuánto tiempo están estos caracoles en la calle? Normalmente en hora Bajando dos primeros y ahora después ya seguimos descargando Bailando poderes Feliz siempre seré ¿Cuántos hijos tienes, Paco? Tengo cuatro ¿Y todos trabajan aquí en el negocio? Todos, los nietos también van a trabajar ¿También? Pues si da esto dinero Está en la cámara del caracol vivo ¿Qué frío hace aquí? ¿A cuántos grados estamos? De dos a cuatro grados ¿Cuáles son las variedades del caracol? Esto es una cabrilla, es mediana Eso es blanquillo, lo que nosotros llamamos ¿Qué sea que se come en todos lados? En Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, a todos lados Mira que está vivo, que el caracol se mueve y todo Sí, claro, hombre Va a estar muerto Entonces la liamos ¿De dónde traéis los caracoles? En Marruecos Hemos traído de Portugal De la parte de Argentina Aquí no te ha habido mucho Pero ahora hay un poco Con los pesticidas de la encarga ¿Y a cuánto está el kilo de caracol? Está en dos euros Tres cincuenta Otros a seis, a siete Estamos hablando de cerca de diez millones de euros de facturación Muy bien ¿Cuánto tiempo llevas tú en el negocio? Yo con ellos llevo ya casi treinta años He sido de camionero He estado de repartidor, comprador Hermano, este es el mayor Uy, pues tiene cara de joven Sí, se echa mucha cremita O sea, que tú te pones tus cremas y todo por la noche antes de acostarte Cuando me da tiempo, cuando me acuesto, ¿eh? Hay muchas noches que no me acuesto ¿Por qué hay que trabajar? Hay que trabajar ¿Vosotros dónde vendéis el producto? Exportamos mucho Este se muere cuando se monta el avión Y yo igual Pero los montamos para vender caracoles y para comprar bajamos donde haga falta Lo primero de todo es lavarlos Para quitarle toda la suciedad que traen Tengo que dejarlos unos días Que secundan Y luego, pues, mucha agua Estos son gigantes, ¿eh? ¿Es verdad que la válvula de caracoles buena? Mira las manos Yo las tengo lisas, lisas No tengo un callón Toda la zona es descargado Este es mi puñado Es el que se dedica, digamos, a matarlos Aquí todavía están vivos, ¿no? Sí, sí Y aquí, pues, ojalá ya descargado ¿Hervío? Sí, una cociamuleta ¿Cuántos kilos de caracoles pasan por tus manos cada día? 3.000 kilos Esto se manda para los restaurantes Pero ahora mismo no está ni cocinado ni nada No, no Esto es para que lo cocine cada cliente a su manera Yo cuando me como los caracoles Muchos caracoles tienen la chicha adentro No, no, no Aquí, en esta casa no ¿En esta casa no? ¿Eso seguro? Mira, sale todo Madre mía, que desnuevo ¿Qué es tu artesanal? Qué bien que huele, ¿eh? A esta de cocina sana ¿Cuántos tipos diferentes de caracoles haces? 10 Y aquí ya te dan la receta, ¿no? Sí, me la dan y yo la guiso Aquí es donde está el secreto Pártela ¿Tú qué estás haciendo? Muy buenas Yo echando cardo a la barba Y yo casta y yeso, lupi, un alcatán Y yo soy el guardián de sus sueños de amor La quiera morir Podréis destruir todo aquello que veis Porque ella de un show Pero vuelve a fumar Como si nada Como si nada La quiera morir Ya lo tenéis precintado Tapa, etiqueta Y apucaja Esto es gordo en salsa de armadura La castellana Eso es el pequeño yancardo Esto es picantón Que esto se consume mucho aquí De la provincia de Córdoba Y esto es la famosa cabriñita en salsa ¿Qué hacemos? ¿Tú te aguantas la caducidad? Tres meses La salsa, tres meses Y el tema del cardo y tal, un mes Hola, buenos días ¿Cuántas variedades de caracoles tenéis aquí? Muchas Voy a llevar un kilo y medio de cabrilla y uno de caracoles chiquitos ¿Y cómo los prepara? Esto es la María La María es la que los prepara ¿La María será su señora? Sí, claro El que los pone ¿Aquí están todos vivos? Todos vivos Yo voy a llevar a los españoles chiquitos para ponerlos en caldo ¿Cuál es el que más hito tiene? El que más hito tiene el chico Vende tantísimos que está rodeada de caracoles por todos lados Ahora para el puente de Andalucía y cerramos la mitad de julio ¿Para cuánto va a cocinar usted que se lleva ahí lo más grande? Por lo menos 10 o 12 El kilo de cabrilla a 4 euros Las especies las envasamos nosotros El secreto no lo vamos a decir Le he hecho una cebollita frita Una rebanada de pan frito Laurel Hay señalas que vienen todos los días por caracoles Está claro que es un producto que viene del campo Miramos los brazos del trabajo Sí, esto es una oficina o te pasa A mí me salen, me dicen Si pusiera un puesto, te quedabas Me salen buenos ¿Sí? Saludos, familia Aquí vamos a llegar al puesto de una clienta nuestra Muy buena señora Hola, buenos días ¿Y otro hermano? Otro, ya conocemos los cuatro Nos han dicho que aquí ponen uno de los caracoles más ricos que podemos encontrar Huele bien Muy bien ¿Se puede decir el secreto o no? No Dime algún ingrediente, lo que sea Ay, también huele muy bien Huele Yo caracoles de los que tuviese me voy a comer a tapita ¿Salís con ganas de caracoles? Es nuestra vida Eso es afrodisíaco Yo también como Lo que pasa es que no funciona muy bien, ¿sabes? Estamos haciendo un reportaje sobre los caracoles Caracoles en Córdoba Me probó un caracol en mi vida Venga ya Me da un asco que no puedo Yo eso de sacar el bicho Desde chiquitillo en mi casa Compraba a mi padre en el mercado los caracoles Y los hacía mi madre Peña, cuatro de chico Esta es vuestra mansión Es una casa familiar Bueno, y tan familiar Estoy aquí cinco familias metidas, ¿no? Caracoles hasta en la sopa, hijo La puerta de la casa Son caracoles Esta parte Los padres Y arriba los hijos Mi madre Un beso ¿Qué tal? Cuando se casan En vez de perder un hijo Gana otro Bueno, gana los pocos ¿A quién se meten todos? Aquí todos Bueno Siete nietos y seis hijos ¿Quién te iba a decir Cuando empezaste Llegaron de caracoles ¿Qué estuviste? Yo Yo lo prometí ¿Qué conseguí? Ernesto es mi hijo pequeño Y este es Oscar, mi hermano ¿A vosotros os gustan los caracoles o no? No A mí no ¿No os gustan los caracoles? Madre mía, qué dilema Este es el dormitorio de los jefes ¿De los jefes? Bueno, está Bambi presidiendo el dormitorio Que tiene ya un montón de años Y aquí somos muy aficionados, animalitos ¿Cuántos años llevo ya en esta casa? Catorce Madre mía La envidia de todos los cocineros de España ¿Qué cocina? ¿Cuántos copáis aquí? Nos hemos juntado catorce y quince personas De estar fuera siempre en la carretera Y de noche y de día Hombre, es que esto es un sacrificio de los dos Porque aunque yo que he estado fuera de la calle Ella también lo ha pasado mal Porque para conseguir esto también ha estado mucho tiempo sola Y ha luchado mucho con los hijos Antes me pasaba hasta quince días sin verlo ¿Y tú por un solo momento te imaginabas Que iba a poder vivir así de bien? Pues no, ni me lo imaginaba siquiera Yo desde que nací sabía que iba a triunfar Esta es vuestra casa Tratamos de hacer la casa Por temas económicos, lógicamente Ahora me voy haciendo poco a poco Son 900 metros ¿Mi cosinita? Aquí no nos hemos regalado nada Ellos lo han conseguido con su trabajo Mi salón Me faltan mis lamparitas Mi cortillo todavía ¿Hasta ahí llega también la finca? ¿Cuántos metros tiene de superficie? Unos 6.000 metros ¿Cuándo hay conflicto te llaman a ti para que me diez? Claro Es que no me tienen que llamar Yo si oigo una cosa rara ya está el tío allí ¿Y tú se cuadran? Pues pues, ya le vale Hola Vicky Muy buenas ¿Qué tal mi señora? Ahora te vemos Ahí vive mi hermana y su marido ¿Y la izquierda donde está tu mujer? Esa es la barbacoa ¿Y abajo la piscinita para todo? En el trabajo juntos, en casa juntos De vacaciones también juntos Cualquier padre soñaría conocer lo que hacéis vosotros Espérate el detalle que se me había pasado Hombre, que no se te pase que es con Luis Solán, ¿eh? Que estamos, este es el futuro Nos quitamos las trajes ¿Tú ahora estás mal teniendo dos tiguitas? Yo, un poquito Mi cuñado, mi hermano Nada, con vuestra sauna y todo Claro, con vuestra sauna chiquitita aquí Besito a Paco Besito a Paco ¡Qué guapo eres! Aquí es donde Muy buena Aquí es donde hacemos nuestras pequeñas fiestas familiares Esta es mi señora ¿Qué tal? ¿Cómo se hace un arroz con caracoles? A ver Pues igual que hecho un caracol Hacemos matanzas Hacemos... Los amores de este año Vivimos vosotros, ¿eh? No vivimos mal Nos vivimos mal Ahora ya no Ahora vivimos como reyes Bueno, ese jabalí disfrazado Es que es de carnaval De Navidad Tú eres la imaginación en las recetas con Oscar A media ¿Y ellos son...? ¿Las cobayas? Sí, ellos son los probadores Ya no me cantes cigarra Ya para tu son sonete Que llevo una pena en el alma Como un puñer se me mete Sabiendo que cuando canto Tienes que ponerlo aquí Es que sabes lo que me pasa Que me da miedo cortar Las que están un poquillo verdes Esta fresa está roja, roja Me la voy a comer Entonces, para la caja Esta fresa yo me la comería Intenta darle un bocadito A ver si está muy ácida Esta está muy verde Esa no se puede comer en el trabajo Mientras está trabajando Porque el protocolo de calidad Nos prohíbe a... A caer a la novata Hay que pasar... Sois tremenda Me habéis dicho, pruébala Y ahora vienen a echarme la bronca Qué malas compañeras Pensaba invitaros a una cervecita Cuando acabáramos la peona Pero vamos Ya te digo yo lo que os voy a invitar Aquí dentro de nada Con el calor que hace Ya no se puede estar Esto es una sauna, vamos Esto te estuvo así en parrino Y ya entraba fresquita ¿Y tú por qué tuviste que cerrar La pescadería? Pues las tuve que cerrar Porque ya mi padre estaba malo Ya tuvo que dejar su trabajo Ya no nos podía comprar pescado Donde las teníamos Tampoco había mucho negocio Solo era en verano ¿Qué dinero se puede sacar En la temporada de fresa? Si la temporada es buena Unos 3.000 o 4.000 euros No se coge mucha fresa en el mano Porque se aprieta una con otra Y le ha hecho daño Con lo bien que me caíes al principio Cuando cojas la fruta En vez de cogerla y hacer la mano Que lo va a dañar Yo no he tenido tantos cojones Lo que es cojones En ningún trabajo ¿No? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me has dicho Aquí en Agromartín 8 años Total llevo 14 años en España ¿Dónde trabajaste al principio? En Almería En los invernaderos de Almería Sí Mi padre es agricultor Pues me ha costado siempre La agricultura Mira qué buena Vámonos ¿Ahora qué hacemos? Tú tienes tu número Cuando sale le dices A la que está afuera 22 un ejemplo como yo Dos Entonces tiras el número En la caja Para que el almacén sepa Si tu caja está mal o bien Esto es una presión muy grande Llevas frutas malas Llamando al almacén Y te echa la bulla Si puedes así ¿Puede? Yo creo que sí Llevo dos cajas cargas En el cuadrín Sí, sí Si no, la llevas aquí Vámonos Ten cuidado No pierdas el número Si no, no te pagamos en jornada No, no, eso El número no lo pierdo Por la... Cantándome de la vida Que un día sería verdad Puede ser que en primavera ¿Vale? Los paletes Te pones dos así ¿Toni? ¿Te llamas? Sí, hijo ¿Cómo te llamas? Sergio ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues un año Antes estaba la construcción ¿Cuánto ganabas tú? Pues a una media de 2500 Salíamos al mes más o menos Después de ganar eso Bajarte el sueldo Y venirte al campo ¿Cómo lo llevas? Hombre, hay que adaptarse a todo Gracias por el agua La imagen es espectacular Quédate tú por abajo Toda la cantidad de mujeres Que hay aquí Somos las copitos de nieve ¿Os pagan por día o por cómo? Por día ¿Y la peonada cuánto está? 35 euros Mira qué bonito Es que es preciosa Que no te veo manijera Pues es como es Cállate tú Si no te echas la mucha Aprovecha Lo peor del mundo Es la espalda Pues sí, yo llevo dos fajas ¿Tú llevas dos fajas? Sí A ver Te voy a hacer una estricti ¿Vale? Venga Llevo esta Y abajo esta Yo tengo tres hernias discales ¿Y por la noche cuando llegas a casa ¿Qué haces? ¿Qué te pones? Pues mira Una mantita de estas eléctricas Y las pastillas Muchas pastillas ¿Viene Lali? ¿No vio? No sé qué era para No pasa nada Espérate Voy a agachar para que no me diga nada el jefe Cuéntame Todo lo quiero saber todo Mira mi cara es roja Su cara es roja Oye Martín habla Mira esto está por ahí donde está Toñi Para que Para venirse ya para la nave Que están las mujeres ya aquí Las de la nave Venga Dele que te apunta la caja Toñi Porque tienes más cajas que todo el mundo Que me han ayudado las compañeras Cada vez que hago algún trabajo relacionado con el campo Me doy cuenta de lo duro que es Y sobre todo por las condiciones en las que se trabaja Todavía no hace esa calor insoportable Todavía no estamos en pleno mes de junio o de julio Y ya estamos sudando todas porque hace mucho calor Y porque trabajar ocho horas debajo de unos plásticos es muy duro Todos estos coches son gente, mujeres del pueblo Que vienen a trabajar ahora Las fresas que yo he recogido Las ponen en cajitas para venderlas ¡Olé, olé, olé, olé! Yo quiero un besito tuyo Hombre, por supuesto Ya habéis aquí la temporada ¿Y hasta qué hora vais a estar trabajando? Bueno, ya sabes Hasta la hora que entramos Pero la hora que salimos ¿De dónde venís? Desde laiteneta Desde la Cristina también, a en Bazao Porque yo me he apuntado con vosotros ¿Os ponéis de acuerdo para venir en el mismo coche? ¿Y pagáis la gasolina entre todos? ¿Cuánto pagáis a la semanilla? Dos euros diarios. Bueno, qué cachondeo grande tenéis aquí. Buen ambiente, buen ambiente. Vení a trabajar con alegría. Un hombre, por favor. Hasta luego. ¿Qué me tengo que poner ahora? Los guantes. ¿Cuántas cajas hacéis al día? Eso no lo ha cortado, eso no se cuenta. A la que apunta, a la que apunta. ¿La que apunta quién es? Ana. ¿En cada fila cuántas mujeres tiene? Hay 81 mujeres, ¿no? 81 mujeres en total. Bueno, cuando veo a un hombre me parece que he visto el paraíso. ¿Qué haces tú entre tantas mujeres? Yo recuerdo las cajas que hacen. Pues venga, vamos a trabajar que estamos perdiendo el tiempo. Vamos, vamos. Y atrás llevo mi cajoncillo amarrado. Yo pensaba que venía al campo a sufrir. Me lo estoy pasando estupendamente. Claro. ¿Cuántas de aquí sois de Huelva? ¡Hacabao! 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 No estoy haciendo nada, Pepe. No estoy haciendo nada. ¿Quieres que te enseñe? Eso, ¿qué hago yo? Esto va para Inglaterra. Si ves alguna fruta mala o algún lo que tienes que quitar, va haremos de 4,50 a 4,70. Vale. Yo hago así y digo 3,75. Ya con eso va. Vamos a regalarle otro, lo chiquillo. La negra va para Alemania, que son las más gordas. Las pequeñas van para Inglaterra. ¿De qué te ríes? El tiempo es dinero. A trabajar. Clara, ¿por qué estás aquí trabajando? Cuéntame. De lo mío estoy parada y estoy aquí de momento hasta que encuentre algo. ¿Y de lo tuyo qué es? Auxiliar de óptica. ¿Has trabajado en alguna óptica alguna vez o no has llegado aquí? Sí, 4 años. Eres muy jovencita, ¿no? 23, cumplí el martes. Aquí se cobra por hora. ¿Y cuánto se cobra la hora? ¿Cuánto paga la hora? 5,40. ¿Quién es Consu? Yo me he saqueado un poco, digo, voy a hacer un par de entrevistas y así dejo de... ¿Estás cansadita? Bueno. No, no duele mucho. No duele mucho. Aquí en el campo es feo. Tengo tres hijos. Mi marido es mayor de máquina. Yo soy ya mayor, pero también han terminado de estudiar y no tienen colocación. No llegamos fin de mes, aquí hay que estar por donde estés. ¿Y a ti te está viniendo bien trabajar o no? Mira, pero me está viniendo bien no solo económicamente, sino también psicológicamente. Y a mí me gustan las mujeres, rústicas de lomo ancho, rústicas de lomo ancho. Hace 30 años los holandeses pisaron estas tierras, las tierras gaditanas, y se encontraron un paraíso para el cultivo de las flores y de las plantas. Muchos agricultores cambiaron sus invernaderos, donde antes cultivaban fruta y verdura, y los llenaron de flores. Hoy en día, Chipiona es el pueblo por excelencia de la flor cortada. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora mismo estabas poniéndole el café a los niños y a mi marido. Hola. Hola, guapa. Tu marido y tus dos hijos. ¿Todos os dedicáis a la flor cortada? Sí, todos trabajamos juntos. ¿A qué hora empieza el día para vosotros? Para nosotros a las nueve. Yo dejé los estudios en el segundo de bachiller, pues, a trabajar con papá y con el humano. Yo hubiera preferido que estudiaran, porque es un trabajo muy duro y muy pesado. Igual que mis niños, no estudié mucho, entonces mi padre me dijo que, bueno, que algo había que hacer. Y yo me fui a trabajar con él. No tenía vacaciones, nada más que trabajando, trabajando. Cuando me fui de vacaciones, la primera vez fue mi viaje de novio. No me da el besito hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estamos en el campo de Francisco Romero. Ellos nos llevan la flora a la empresa y nosotros se la manipulamos. Hombre, Paco. ¿Cuántos años trabajando aquí? Pues, me decía que tenía 3 o 7 años. Mi padre tenía el pobrecito un pedacito campo y una choza de caña de maíz. ¿La hija de Paco? Estamos a trabajar a las 7. Estamos cortando hasta las 2. Esto es mini clave, clavellina. Tú te agarras las varitas aquí arriba y cortas lo más bajito posible y ya está. No tiene ninguna esencia. Hay que coger las cerraditas. Porque si vamos abiertas, entonces, cuando llegan a la exportación, ya no sirven. Mi padre te lo vive aquí con él. Desde los 13 años, imagínate. Tienes ahora 46. ¿No se los dedicáis a las flores, entonces? No. Hay que ocupar terreno. Sembramos sandías, tomates. De las flores siempre es época. Lo que pasa es que ahora es cuando están más fuertes. Esta es mi cuñada. Yo he trabajado antes con mi padre en el campo. Y ya como ya mis niños son mayores, pues ya he empezado otra vez a trabajar. Esto se paga por vara. ¿Cuántos pagan por una vara? Ahora mismo hemos cobrado a 6 céntimos esta quincena. Antiguamente, diremos, se vendían hasta 20 pesetas. Entonces tú hacías dinero en el campo. Yo soy viuda y yo donde estoy aquí a gusto. La más antigua que tenemos aquí es ella, Regli. Veo muchas mujeres aquí en el invernadero. Las mujeres al poder. Son mis amigas, pero en el trabajo no. Y cuando le tengo que reír por algo, pues le reír a todas. Ella cobra unos 5 euros la hora. Yo soy nieto de pago también. Yo voy recogiendo la flor y la voy poniendo en estera. ¿Te gusta el trabajo? Es lo que se hace. Yo creo que ya viví de hecho. Esta celeste a 10 horas. Ahora la cortamos en la cosilla. La pelamos aquí en la máquina. Ya te has venido tú a la nave. Claro. Aquí es donde más tiempo estoy. Él es mi hermano, Antonio Luis. El más pequeño de 6. ¿Los 6 os dedicáis a esto? No, los 4 varones. A mí me gusta mi padre de gerente. Pero no mando nada. ¿Cuántos años llevas tú en la empresa? Tengo 24, 20 llevo aquí. A ver. ¿Qué es mi hermano Fernando, Rocío? Uno más de los encargados de la empresa. Esto lo acabamos descargando. Lo mandamos a la mesa. Ahora mismo está el muchacho haciendo un pedido de cubos negros que va para un cliente holandés. Todo a 15, ¿vale? Esto ya en el mercado nacional son cubos de retorno. Puede ir a Málaga, Córdoba, Sevilla, Madrid. ¿Y qué es lo que te han pedido? Los de cera, por ejemplo, los gladiolos. ¿Tú lo que te encargas de que lleguen bien los pedidos? No, bueno. Ellos los envazan, los empaquetan y él ahora se dedica a ponerlos bien puestos. ¿Esto para dónde va? Esto es Portugal. Francia, Alemania, Holanda. Cuando más demanda hay es cuando viene una festividad. O bien Navidad, o bien San Valentín. Después viene el Día de la Madre de Inglaterra, viene el Día de la Madre de Rusia. ¿El Día de la Madre de Inglaterra también se piden flores de aquí de Chipiona? La Hermana Santa se vende mucho clavel rojo y blanco. ¿El Día de los Difuntos? Margarita y clavel para la boda rosa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos ramos? Bien, están muy bien. ¿En qué te fijas? En que estén todas las flores parejas. Podéis cargar lo que digamos lo que es el verde. ¿De Chipiona? Aquí justo a 500 metros. Veo que tienes tres niños. Tengo melliza con 15 años y tengo una con 8. Tenemos de nuestros viveros, que tenemos de producción propia. ¡Qué bonito! Hay que ver cómo huelen las plantas. Aquí todo. Qué olor más rico. ¿A tu mujer le sigues regalando flores? ¿O ya con tanta flor terminas harto? Le encanta, le encanta. ¿A ti te han regalado alguna vez algún ramo de flores? A mí nunca, a mí nunca. Pero me gusta. Antonio. Hola, Antonio. Es el encargado y responsable. ¿Qué vale una maceta como esta? Dos euros y cincuenta. ¿El precio de la flor cortada? ¿Quién lo marca? Si vosotros os pegáis a un agricultor 30 céntimos por un clavel. Holanda es la que marca la pauta de la flor. ¿Y qué lo marca? ¿Cada día? Cada día. Son subastas. Las más grandes del mundo están en Holanda. ¿En qué trabajabas antes? En zapatería. ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? La tengo todavía. La lleva mi mujer y yo estoy aquí. Hierba buena, perejil y el tomillo. ¿Necesitan muchos mimos estas plantas? Necesita su abono, sombra, su sol cuando llega el invierno. ¿Le canta? No. Dicen que a las plantas hay que cantarle. Hola. ¿Y un cultor también? No, yo florista. Ah, ¿la otra parte? La otra, la última. Estoy cogiendo un poquito de material para recargar allí la floristería. ¿Cómo se nota la calidad? La margarita, el botón del medio tiene que estar más verdecito. Si está el botoncito amarillo, ya está paseíto. No hace falta uno más cerradito. Más cerrado. En rosa, en rosa está perfecto. Esto es un negocio familiar que empezó en los años 70. Pero el acento de aquí no eres. No, yo he nacido en Bilbao. A temporada, porque yo no. Pues esto lo va a ir a un puñado y lo mete todo. ¿Cuánto llevamos de flores? Unos 200, 300 más o menos. ¿Por qué decidir y vivir mis ganas de sentir? Eres todo, todo, todo. Eres la lealtad e incluso la bondad por cada paso. ¿Qué te vas a ir a mí? ¿Quién te enseñó a ti el negocio de las flores? Mis padres. Lo intenté con los estudios, con otro tipo de trabajos, pero al final acabamos con lo mismo. Esto es delío un stargazer oriental. ¿A cómo están estas flores? Un euro, un euro y pico cada tallo. ¿Y a cuántos se pueden vender? Pues uno y medio, dos. El margen no es mucho. No, tanto no. Mira, esta es mi mujer. Estoy enseñando a la chica un catálogo de novia. ¿Tuviste ramo de novia también? Ah, me lo hizo mi marido. Era de rosas rojas. ¿Me vas preparando un ramo para la chica? Quiero un surtido. El día de los enamorados tengo que preparar 200 de estos. Para mi madre, le quiero dar una sorpresa. Yo venía trabajando cuando salían los ramos de rosas. ¿Para quién es el ramo de rosas? Para mi novia. ¿Por la vocina sale 40 euros? Pues para mí no. ¿Sabes qué le vas a poner? Hombre, esto es... Secreto, ¿no? Eso no nos lo va a contar a nosotros. ¿Cuántos cumple? 16. ¿Le gustan las flores? ¿A qué mujer no nos gustan las flores? A todas. Ya verá cómo triunfa. Que le guste. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Son las 3 de la tarde y ha terminado la jornada laboral en el campo. Y ahora voy a ir a las casas de las mujeres que han venido desde fuera, de las inmigrantes. Que son unos módulos que José Antonio les ha montado y que es donde viven realmente. Y ahí voy a pasar yo el resto del día con ellas y comprobar cómo es la vida de las temporeras de la fresa. Bueno, Toñi, te llevo a tu casa, ¿no? Hicimos aquí una pequeña miniciudad para que nuestras trabajadoras extranjeras, pues, su estancia aquí en España, pues, sea lo más amena posible. Yo tengo un buzón de quejas y sugerencias. Y la persona de Marruecos me puso que le gustaría tener una jaima. Lo consulté con el resto de las nacionalidades y me dijo que sí, que no había problema. Pero quería una jaima intercultural. ¿Esto es una ciudad? Me comentaron que le gustaría tener flores. Le di un curso de floricultura rodeado de flores, que realmente es lo que se merecen mis trabajadoras. ¿Cuánto te costó a ti montar todo esto? Fue un dinero curioso. Las jaimas normalmente en verano da un poco de calor. Y entre todos las rodeamos de agua, movimiento de agua, para que... Oye, eso es alucinante. Aquí es donde esta tarde celebraremos el bautizo. Esta tarde se va a bautizar un uno de los niños. Una niña, una niña que se llama Samia. Vamos a hacer las otoñitas. Ana, ¿puedes venir un momento? Sí. ¿Que se viene a vivir contigo? Aquí duerme Búlgara. Aquí duerme mi amiga. Sí. Yo estoy para allá. Sí. Y ustedes arriba de mí. Estoy viendo un traje de flamenca. Sí, tenemos más. ¿De quiénes? No puede ser. Sí, sí. Tenemos romana, búlgara y que baile sevillana. ¿Y sabes bailar sevillana? Un poquito. Yo no bailo tanto. Es la primera. Es la primera. Mira. Está muy bien. ¿Y esos huevos? Esos huevos se pintan en Romania de Semana Santa. ¿Y esto qué lo ha hecho? Un niño de 13 años. ¿Echas de menos tu tierra o tu gente? Sí, sí. Meninos más, mi hija, porque vive en América. ¿Desde cuándo no la ves? No. ¿Hablas con ella por internet? Ya está. Mira cómo la jefa que me reñía tiene corazón. ¿Cómo se nota que viven aquí cuatro mujeres? Está todo limpísimo. Sí. La verdad es que andando por aquí, ¿quién puede pensar que esto, son módulos donde viven los inmigrantes que trabajan en la fresa, verdad? Buena, ya yo no te reconozco. ¿Tú has adelgazado desde que estás aquí o has engordado? Aquí yo es muy corto. No, hombre. El rumano no es igual que el búlgaro, son idiomas distintos. Somos vecinos. ¿Y en qué idioma habláis? ¿Ya? Sí. ¿Qué le has echado al pollo? Le quitamos piel, le quitamos hueso, y le echamos un condimento, un condimento de romano. ¿La búlgara se ha echado un novio marroquí? Sí. Sí. ¿Tú sabes muchas cosas? ¿Y ese? ¿Preguntas muchas? Yo no hablo bien español, no me preguntan. Tú hablas muy bien español. Ángela, ¿no? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuándo hablas con él? Cada día. ¿Por internet? Por internet. ¿Esta cocina es para todo el mundo o solo para vosotros? Solo para nosotros, solo para nosotros. ¿Ah, sí? ¿Cada módulo tiene una cocina? Claro. ¿Tu marido en qué trabaja? A mi marido trabaja en una empresa de transporte. ¿Cuándo es la última vez que lo viste? De Navidad. En Navidad. ¿Y cuándo lo vas a volver a ver? En julio. Ábrelo y no te asustes. ¡No! ¿Quién lo ha hecho? Nosotros. Mira, a ver. Tartan de chocolate con gallega, por Dios, qué bueno. ¿Qué es lo que más os gusta de Lepe? No podemos decir nada mal porque nos recibió con mucho cariño. Me gusta el carnaval a Lepe. Salimos dos años con carnaval. Ahora es la hora de la comida. Son las tres de la tarde y empieza todo el mundo a llegar a su casa, ¿no? A los módulos. Que lo tienen muy bonito, lleno de flores. A las tres es la comida y a las cinco de la tarde empiezan los talleres. Voy a aprovechar mientras que se están friando los filetes para leerme esto. Que es un manual de convivencia del trabajador. De todo lo que nosotros hacemos aquí y que tenemos que respetar. Ruido. Dice, aquí vive mucha gente. Por lo que debemos respetar a nuestros compañeros. Y los teléfonos de todo. ¿Y cómo llegaste aquí? Con contrato. En origen se ha hecho selección en Romanía. En 2004, en primavera, llegó la primera vez. ¿Primer día muerta de miedo, no? Llegué dos semanas. Cuando quieres hacer algo, ya, mereces. Tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Bueno, son las cinco de la tarde y empieza a haber vida en estas casas, ¿no? Ya hemos descansado, hemos comido y ahora nos preparamos para todos los cursos y sobre todo para la gran fiesta de esta noche porque hay un bautizo. Hola. Hola. Profesora de español de aquí, de Lepe. De Cartaya. Tenemos una mezcla de árabes que acaban de empezar y saben muy poquito y al fondo están ahí mis rubanitas que ya ella sí que domina. Todos los días de lunes a viernes durante cinco semanas de cinco a nueve de la noche. ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí? Pues yo he estudiado turismo pero el año pasado me preparé el curso de formador ocupacional y a través de ahí de servicios sociales pues me llamaron. ¿Cómo os organizáis rumanas, árabes, españolas? ¿Cómo os entendéis? Fatija y Saida me entienden un poco y lo que yo voy diciendo pues ellos lo traducen y con las rumanas igual. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. ¿Estoy bien? ¿Estás? Estás guapísima. Bueno, yo ni te reconocía. Ni te reconocía. Vamos, te has quitado el corsé, las fajas y todo. Todo, todo, todo. ¡No! ¿Qué? ¡Ande, va! ¡Vamos, vamos, seguimos! ¡Ahora sí! Os estáis poniendo todas guapísimas. Yo como no sabía que había un bautizo. ¡Vamos! ¿Qué os está enseñando? Una foto del marido. ¿Cómo te llama? Lina. Lina, no te preocupes que te estoy tapando la toalla. ¿De dónde eres, Lina? Volgaría. Es que no lo hiciste. Este horno lo habéis hecho vosotros, ¿no? Solo para los corderos. De esta tierra granadina se obtiene al año una media de 5 millones de kilos de espárragos. Un espárrago que solo se cría aquí, en la comarca de Huétor Tájar y que luego se exporta a todo el mundo. Buenos días. ¿El encargado? Tú mismo. ¿Estas tierras son tuyas, Juan Pedro? De mi padre. ¿Cuál es tu labor? Recogerlos, empareándolos por la cabeza para que vayan a 28 centímetros. Porque tienen que tener un tamaño concreto. Este es el autóctono de Huétor Tájar. Verónica, mi cuñada. La mujer de tu hermano. Ella es tu hermana. Esto queda en familia, ¿no, Juan Pedro? Mi mujer. Tu mujer. ¿Y tú quién eres? A ver. Yo, la cuñada de Mari Carmen. La cuñada de la hermana de Juan Pedro. Juan Pedro. Ya llevamos 22 años trabajando en esta familia. ¿Tienes que coger? Y hazlo. Y echas para abajo y gastas cuidado de no cortar los otros. ¿Cómo te das cuenta de los que sí que puedes coger? Bueno, cuando tienen el tamaño más o menos de... De la caja. ¿Hundo más el cuchillo? No, un poco. Lo que tú veas queda. A ver. ¿Está bien? Sí, claro. A ver. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado porque solo llevo uno, ¿no? Claro. ¿Y para vosotros es muy caro hacer este cultivo? Una hectárea te supondría unos 7.000 euros de inversión. ¿Y aquí a cuánto se paga el jornal? 45 euros. ¿Al día? ¿Quién te enseñó a ti a hacer esto? Pues yo con mi padre. Desde que acabé la EGB no quise estudiar que fui tonto. ¿Te arrepientes ahora? ¿Te hubiera gustado? Por la dureza del trabajo. Yo comencé cuando me casé con su hermano. Vaya, que yo esto antes no lo había hecho. Pues a unos 5 años. ¿Y los domingos también se vienen? Todos los días. Ahora hay que recogerlo, llevarlos al coche y a la cooperativa. El coche lo dice, ¿verdad? Venís contentos hoy, ¿verdad? Estamos en plena campaña porque el mes de abril es cuando más bonitos salen, más pesas. ¿Cuánto traemos de espárragos? Unos 190 kilos. ¿Para coger esta cantidad ¿cuánto tiempo habéis llevado? Dos orillas cada uno. Dos yo, dos A y dos. ¿Y cuando acabe la temporada ¿qué hacéis? Nada. No dormís. ¿Esto cuánto pueden ganar ustedes? Unos 50 euros. ¿Tienen que repartir entre tres? El coche. 64 kilos y medio y 24 kilos. Venga. Buenas, buenos días. Yo te he encargado de personas. Aquí habrá sus unos 1.200 socios. ¿Esa qué variedad es? Verde. Pero es tan agua para que se trate porque de la calor viene muy fría. ¿A cuánto está hoy? El espárrago. Hoy está el kilo sobre dos euros y medio. Aquí se clasifican y hacen un precalibrado de gordo y de fino. La diferencia es evidente. ¿Y cómo sabéis cuáles son los buenos? Porque tiene la cabeza cerradita y derechica. ¿Vos, por ejemplo, no? ¿Cuál es vuestra producción anual? Dos millones 400 mil. Casi toda exportación. Un 60%. En cantidad somos los primeros. No tienes ni que mirarlo tú. No estás ni mirando la cama. Empecé con 17 años. Al mes, si viene en medio turno, te puede salir por 400, 500 euros. ¿Con tanto espárrago todo el día luego se comen en casa o no? Sí, sí. ¿Hace tela de frío? Bastante frío. Trabajamos a cuatro grados, ¿eh? Pasan los manos y yo por las cintas de las máquinas y abajo van saliendo en bolsitas con una mitilla de semillillas, más espigados. Esto sería la segunda. Si un kilo de aquellos vale unos 2,30, me dijiste. Más o menos. Esto puede valer un euro o un poco. ¿Cuánto tiempo tenéis? Media hora. ¿Y aquí de qué se habla en este rato? Aquí por... Por todo lo de dentro. Por todo lo del pueblo, de todo lo de dentro, de lo de fuera. ¿Sois todas de Huetor, Taja? Sí. Casi tres partes se dedican a eso, el espárrago, la agricultura. Muchas horas de pie. Muchas horas, muchas horas trabajando, muy cantito, pero bueno. Este va a tocar. Este va a tocar. Se nota que está terminando de la mañana y ya la mayoría de los agricultores se acercan a la cooperativa para cesar su producción de hoy. ¿Cómo ha ido el día? Yo creo que bastante bien, ¿no? Bueno, el día bien, sí. Va subiendo la temperatura y se va notando en el espárrago también. Hoy es el mejor día de la temporada. ¿Cuánto trae? ¿Cuánto crees que trae? Yo, unos 500, por ejemplo. ¿De cuántas horas trabajando? Pues siete. Tenemos una linterna para trabajar de noche. ¿Cuánto pesa? 167, quitándolo de la tabla de la bandeja. Estos 500 y pico de kilos, ¿cuánto dinero te pueden dar? 1100, 1200 euros. Tocando yo mi guitarra Con un lápiz entre el hígado Con pensamiento Que yo no freno ¿Dónde está el espárrago? ¿Dónde está el espárrago? Vengo por los espárragos del cortín. Ahí lo tienes, ¿no? Pues yo vengo por los espárragos para un restaurante que tengo. Llamo por la mañana, los encargo y ahora vengo por ellos. Yo me llevo dos cajas del verde morado y tres del verde morado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vaya de los cristales Hay una tribu de bacterias Yo no me junto con lo malo Es un hotel pequeño de dos habitaciones y tiene su restaurante. Aquí te traigo el espárrago, Julián. Es el que se encarga de todo lo que es la cocina. Dejo con Julián que yo voy a cambiarme a prepararme para el restaurante. Vale. Aquí tengo crema de espárrago gracias a un revuelto. ¿Qué es? Queso de cabra tierno con escamas de espárrago. ¿Cuánto tiempo lleva Julián en la cocina? Empecé con 13 años en un restaurante en Loja. Le ayudaba a mi madre a hacer el arroz con espárrago, alcachofa, haba. No te quemas, ¿no? Los cocineros no nos quemamos. Esto es un brie de caneleta de cordero de la Sierra de Loja con espárrago de huetó. Vaya combinación, madre mía. Y acompañado con los espárragos de huetó. Y te voy a enseñar el arroz que estoy haciendo carboso, que está buenísimo. Uy, qué bueno. Un arroz, por favor. Y lo bien que huele. Julián, aquí están los tres menús degustación de espárrago. Unas croquetitas de espárrago, unos espárragos en tempura. Slipped into a house to escape my enemies and open the door to another world of lovers and whores but I loved you. Para muchos, los mejores tomates del mundo se hacen en Almería. Algunos creen que es por el agua, otros por la tierra o también por encima. Entramos en Casa de María José para ver cómo se consigue este producto. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Podemos pasar? Adelante, que estoy preparando una ensalada. ¿Por qué tienen tanta fama los tomates de Almería? Porque son los mejores del mundo. Además de que hay mucha variedad, cada variedad tiene un sabor distinto. ¿A ti cuáles te gustan? Los kumakus. Esto, para alguien que no lo entienda, parecería que está verde, ¿no? No, no, están en su punto. Es que estos tomates son más oscuros. ¿Y un kilo de esto cuánto puede valer? Pues a uno, veinte, más o menos. Yo soy empresaria, además de mi casa, tengo dos tiendas de sofá, colchones. Riquísima. Si quieres me acompaña y veis dónde compro yo las frutas de la verdad, ¿vale? Muy buenas, ¿qué tal? Soy Paco, 75 minutos. Presidente de la cooperativa. Este tomate se consume mucho en Cataluña. Eso lo es para untar en el pan. ¿Y vienen de los campos de Almería? Vienen de aquí, de nuestra empresa, de nuestro invernadero. El todo famoso RAF. A cuatro euros el kilo. Se puede encontrar hoy en un supermercado a diez. Eso le puede llegar a dos euros y medio al agricultor, perfectamente. ¿Por qué podéis dar precios más competitivos? Hombre, pues porque no hay transporte, no hay intermediarios y esto es directamente del invernadero al consumidor. Vamos a acercarnos a la cooperativa. Venga. Por aquí. Pepe, ¿cuántos socios soy en la cooperativa? Unos doscientos socios. ¿Para entrar habrá que pagar cuánto? Alrededor de unos treinta mil euros. ¿Qué tal? Muy buena. Hay que ponerse la pantera, ¿no? Este señor es el jefe de almacén. Ahora pasamos a la zona donde el tomate rama se manipula. ¿En total cuántas personas trabajan en esta cooperativa? Unas seiscientas cincuenta. Este es el RAF, ¿no? Sí. Este tomate está muy bueno. ¿Vosotros coméis tomate después de todo el día de hoy aquí? A mí me encanta, yo no me canso del tomate. ¿Y tu función es? En basada. Uno de segunda sería este que está muy maduro y uno de primera pues está duro, está firme. El tomate RAT tiene que crujir un poco al comértelo, ¿no? Tiene que estar más bien duro. ¿Cuánto cobran los manipuladores? Por dos mil euros. Esto es como la matrícula, esto dice qué es y a dónde va. El número del agricultor, la característica del tomate. Primera, este tiene que estar de muerte. Lo mejor que sale de la casa. Lo que se entienda puede estar alrededor de los cuatro euros. ¿Qué tanto por ciento se lleva el agricultor del tomate que vende? Un tomate que pueda estar en una tienda en Madrid, Barcelona a un euro, el agricultor puede estar cobrando cuarenta céntimos. Estoy viendo que le dan con un cepillo y todo, así limpian el tomate. Así se pone guapo el tomate. Para quitarle el polvo. ¿Después del cepillo la toallita? Claro, le paso el trapo para que se quede mejor. Así es como te llegan de sucio. Pasamos el dedo y se ve perfectamente el polvo que traen del campo. ¿Qué superficie tiene esto? Está sobre una finca de 66.000 metros. El valor contable que tiene en este momento Casuero es de unos 16 millones de euros. Lo único que vemos es la zona de manipulado. Luego tenemos toda la zona de acopio de envases, donde tenemos toda la zona del estocaje de cartón. ¿Eres capaz de hablarme y ponerlo a la vez, no? Sí. ¡Uy, qué rapidez! Madre mía. Oye, ¿tú cuando te acuestas sueñas con los tomates que vienen a toda velocidad hacia tus manos? Un poco, un poco. ¿Sí? A veces cierras los ojos y los ves, ¿no? Fabián, a esta chiquilla hay que darle un minuto de descanso. Oye, qué velocidad lleva, chiquilla. Desde que el tomate se arranca hasta que llegue a la mesa o al supermercado, ¿cuánto puede tardar? Un tomate que se corta el lunes puede estar perfectamente en una tienda o en una casa en Alemania un jueves. El tomate que no vale. El tomate que hay que tirar. Está roto. Y este ya, lógicamente, no se puede vender. Correcto. ¿No se podrían regalar o algo? Viene gente del banco de alimentos y demás y también se les surte. ¿Qué hace? Saca el malo. Que va mejor blando o va... ¿Este es malo? Este es malo. Pues yo me lo habría comido. Este es muy exigente, ¿eh? Aquí hay que sacar cosas buenas. Tenemos que envasarlo según colores y si viene con algún error pues echarlo a la casa de los errores. La caja de los errores. ¿Qué más suena eso? Viene así de pintada y de bien pintada y maquillada todos los días. No, no, no me abre eso. Me vengo con mis labios pintados y mi realidad del ojo. No sé. Yo todos los días me pinto. La zona de descarga es la zona de agricultores. Venga, muchas gracias, Fabián. ¿Vale? ¿Qué tal? Soy Paco de 75 minutos. He traído unos 2.600 kilos, 2.700. Estoy en recién cortaico. Es fresco como la yuga. ¿Y de tu finca? ¿Son tu? Sí, sí, propio. ¿Podemos ir a tu finca a verlo? Sí, por supuesto. Somos cuatro, mi hijo y yo seis. Soy Paco de 75 minutos. Encantado. ¿Cómo va la mañana? Bajando mucho, mucho calor. Dani, ¿tú cuántos años tienes? 24 años. ¿Y llevas toda la vida aquí liado, echando una mano a tu padre? Muy bien, nueve años. Hay que luchar, sacrificarse, pero bueno, como todo, ¿no? Como cualquier trabajo. ¿Esto qué puede costar? Montar un negocio de este volumen tan importante. A nueve euros el metro. ¿Tu padre también era agricultor? Sí, claro. Estos están ya perfectos para comérselos, ¿no? Y en la época de tu padre se le sacaban más perras esto, ¿verdad? Arreglado, sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque lo hacíamos nosotros, no necesitábamos a nadie. ¿Te has dicho a cuánto te pagan esto? A mí esto yo calculo a unos 45 céntimos. Cualquier supermercado del euro para arriba. A los perros se los llevan, me imagino, pues, que está por medio. Bueno, ¿eres profesora de...? Sí, de baile. ¿Cuántas veces vienes? Tres días a la semana. Bueno, pues, vámonos, ¿no? ¿Tres días a la semana para tu aula? Sí, así, bien. ¡Curso español! ¡Eli! ¡Curso español! ¡Morad a bailar! ¡Vámonos! Es que así es como esto que llaman, porque no son muchas. ¿Cuántas alumnas tienen en el curso? Quince, más o menos. ¿Y todas quieren aprender a bailar sevillanas? Tengo más, lo que pasa que hay muchas que el traje de gitana no se lo quieren poner. ¿Por qué? Por su cultura y eso, ¿sabes? Pero te vio a buscar los trajes. ¿Cuántos trajes traes? He traído unos 10 o 12, más o menos. ¿10 o 12 trajes? ¿Qué estudiaste? Conmigo tienen mucha soltura, como me conocen desde hace cinco meses. Pues ya se visten con la ropa encima. ¿Se ponen el traje encima de lo que llevas? Deja que las veas. ¡Qué calor más grande! ¡Flores, vamos! ¡Ay, mi Pepe! ¿De dónde eres? ¡Vulgaria! ¿De Bulgaria? ¿Y a ti qué te ha pasado? Y ella, a mí muchísimo. Ellas son súper cariñosas, luego por las tardes que sí el té, con los durtes. Vamos, increíble. ¡Muy guapa! ¡Oh, gracias! ¿De Marruecos? Sí, Marruecos. ¿Dónde hemos trabajado? ¿Tres? 17, niña. ¿En Marruecos estás? Sí, en Marruecos. ¿Tiene marido? ¿Los echas de menos? Sí, mucho, sí. Eso, eso. Sí, mucho, recordar mucho. ¿Cuándo los vas a ver? 8, 6, que terminó de trabajar y marchó a Marruecos. ¡Guapa! 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 ¡Vamos a bailar un poquito la rumba, ¿vale? ¡Vamos a regresar los pasos! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Guapa! 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 ¡Sorto! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sorto! ¿Qué representa la madre de la niña? ¿Para que la conozca, no? ¿La niña cuando nació, José Antonio? La niña nació en enero. A mí me da la sensación, José Antonio, que tú estás muy agradecido, porque en un momento en el que te quedaste sin mano de obra, porque los españoles cobrábamos más con el ladrillo, esta gente te ha salvado a ti de la ruina. La verdad es que sí, me ha salvado y a la misma vez que están haciendo que ahora podamos darle trabajo de nuevo. Hola. ¿Se puede? Sí. Hola, guapa. Soy Toñi. ¿Cómo te llamas? Sara. ¿Sara? Sí. Muy guapa, la madre y la niña. Y esta preciosidad, ¿cómo se llama? Se mira. Se mira. ¿Me la dejas? Sí, no. Hola. ¿Dónde tuvo el niño? En Huelva. En Huelva. Esta niña es onubense. Sí. ¿Y el padre, dónde está? En Marruecos. ¿En Marruecos no la conoces? Qué guapa te han puesto, para tu bautizo. ¿Esto qué es? Una ropa de Sahara. Ah, ¿para mí? Sí, sí, por mí. A ver. Mira, las españolas nos gastamos muchísimo dinero en ir a los bautizos y a las comuniones y a las bodas. Y tú, en un momento, mira qué mona me ha puesto. Este dinero es importante para tu familia, ¿no? Esto se lo hacen las mujeres en Marruecos para ponerse guapa y... Cuando tiene alguna fiesta. Cuando tiene alguna fiesta. Cuando tiene alguna fiesta. ¿Y esto cuánto dura? Solo me queda más o menos 15 días. ¿15 días? Estoy contenta. ¿No te gusta, no? Sí me gusta, pero por mi trabajo... Poner un guantes. Pensaba yo que no teníais sentido del humor y sí lo tenéis, ¿eh? Mira. ¿Tú qué? Amiga. ¿Qué le ha recitado? El Adán. ¿El Adán? Se llama el imán a rezar a la gente. Dios es el más grande. Testifico que no existe Dios sino Allah. Testifico que Mohammed es un mensajero de Allah. ¿Vosotros no tenéis ni bautizo, ni comunión, ni nada de eso? No, no. ¿Es como un acto de celebración? Es un acto de celebración y además se llama la queja. Se celebra a los 7 días o a los 14 días o 21 días. Se sacrifica un cordero. Has colgado la ropa del campo y te has puesto elegante como un señor. Soy mujer. Encantada. ¿Vosotros participáis en todo lo que es? Sí, sí. En todo, apoyar a nuestros trabajadores. Eso está muy bien. Me encanta compartir la fiesta con ellos. ¿Esto es el regalo para él? Pórenlo. Pórenlo. ¡Ay, qué bueno! De coco. De coco. En todas las casas se está preparando algo. Los dulces en una parte, las tartas en otra. ¿Aquí qué se prepara? Polio con pescado. ¿De qué parte es? De Rumanía. ¿Por qué las rumanas aprenden tan pronto los idiomas? Porque tiene muchas palabras muy parecidas. ¿Por qué a ti te resulta fácil el español y a mí me resulta difícil el rumano? ¿Porque soy más torpe yo? No. Si vienes a Rumanía y te quedas un par de meses por ahí, te digo que vas a aprender rápido. ¿Y cuando llegáis a Rumanía entre vosotras tenéis relación? Sí. ¡Oye, mira el jefe! ¿Tú sabes que este se va a quedar ahí 20 días, por lo menos? Tú siempre traes buenas noticias, ¿no? ¿Dónde y pata? Están todos los trabajadores de José Antonio, 500 personas dentro de esta haima para celebrar el bautizo de la pequeña. ¡Gracias! 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 ¿A qué hora hay que levantarse mañana? A las seis y media, siete menos cuarto. A las ocho empezamos para coger fresa. Después de pasar un día entero con ellas, me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Hubo un tiempo en el que los andaluces trabajamos la construcción porque se pagaba mejor y los empresarios como José Antonio se las vieron y se las desearon para encontrar gente que trabajara el campo, ¿no? Gracias a estas mujeres, el campo no se ha perdido. Así que tenemos que estar muy agradecidas porque ahora que tenemos que volver nosotros, muchos de nosotros, al campo, pues el campo sigue donde está. Y gracias a estas mujeres nosotros podemos seguir trabajando, ¿no? Hoy es de esos días que he aprendido muchísimo. En Villanueva de Córdoba encontramos caracoles ecológicos. ¿Qué tal si Paco? 75 minutos. Enrique Rico. Creador de los caracoles ecológicos. ¡Qué maravilla! Ese es su paraíso. Hay que tener cuidadito porque esto está lleno de caracoles, ¿sabes? O sea, ¿que podemos pisar caracoles de landa? Son microexpresores para crearles un microclima húmedo y fresco. ¿Esto es lo que se han comido los caracoles? Este es hermoso, hermoso. Son muy grandes, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué son ecológicos? Aquí no se han echado ningún producto químico de ningún tipo. ¿Cuánto tiempo llevas cultivando caracoles ecológicos? Desde el 2008. Ahora mismo son 4.700 metros. Estos son sus sombras, exactamente. ¿Y estas gotas que nos caen, que las estás regando ya? Eso, exactamente. Estoy regando. Mira, ahí están guarecidos. Mira, este tiene lechuga en la boca. Eso lo come muy poco a poco. No, esos son excrementos. Si son excrementos, mejor los dejo en el suelo. Sí. ¿Cuál es el sistema de recogida? Ellos, como estáis viendo, se apelmazan así en sitio de lavadera que yo le tengo puesta y luego, pues, simplemente venir y recogerlo y ya está. ¿Con cuántos meses están listos para la cazuela? Tres meses, tres meses y medio los tenemos. A partir de tres meses ya se les termina la concha y ya son adultos. Este es que es un poquillo más grande que la cabrilla. La textura de la carne es distinta. Es como si comparamos el jamón de blanco con el jamón de ibérico, ¿no? ¿Y esto sería un pata negra? Esto sería un pata negra, sí. Fíjate la carne que tiene, blanca, apetitosa, que da ganas de morderle, vamos. Yo creo que cogeré entre los mil, dos mil kilos cogeré este año. ¿A dónde lo vende? Tengo ya contactos en Cataluña, que es donde este tipo de caracol, pues... Tiene salida. ¿Exigen mucho cuidado a la finca de caracoles? Cuidado necesita mínimo. Básicamente, agua y su forraje. En Andalucía entra mucho producto de Marruecos. ¿Y bajan los precios? Claro. El producto de allí es salvaje, no está controlado como está aquí, por ejemplo. Bueno, Paco, ahora vamos para casa. Vamos a ver a la señora. ¿Y Juana, mi señora? Encantada, igualmente. Buenas tardes a todos. Buenas a todos. Señora, la jefa. Yo, cuando me sacáis guapa, que me quitéis la arruga. ¿Cómo están los caracoles? Buenísimos. Ah, también la oficina también aquí. Este es mi puesto de relojero. Además de empresario, relojero. Sí, sí, soy multiuso. Hola, buenas tardes. Pues vamos a hacerlo como si fueran calamares de la Romana. Son gigantes, ¿no? Esos son gigantes, sí. Vamos a ver, rapidito, ¿eh? Pues sí. Los echamos al agua y que vaya el bicho saliendo. ¿Se escapan? Estos no quieren que se los coma, ¿eh? Lo tienen claro. Estos están ya, ¿eh? Se echan en huevo. Venga, ponad el manteig. Los caracoles, mira el cutis que tengo yo. 62 años voy a cumplir. La baba del caracol, ¿qué nos pasa? No te rías, ¿eh? Que son como si fueran de la familia. Claro, pero en el panadero. A ver, en el panadero. Bueno, qué pan más hermoso. Ah, 75 minutos. Hola ahí el tío. Tendréis que probarlos, ¿no? El carbo y tú desde el cuchillo. Con un cuchillo. Sebastián, te tocó. Vamos a probarlos los primeros, así me sale el cutis que hay, hombre. Pues qué rico es esta. Esto es un bocata de cardinales. De las 12 proteínas que necesita el organismo, 10 de ellas las tiene el caracol. A la salud de 75 minutos. En 75 minutos hemos sentido la primavera de Andalucía, a través de todo lo hermoso y lo sabroso que crece en sus campos en esta época del año. Gracias al trabajo de muchas manos, a la valentía de los que un día decidieron arriesgarse por aquello que solo hay en nuestra tierra. En nuestro programa hemos conocido a las mujeres y los hombres que se levantan al alba, como hicieron un día sus padres y abuelos, para contemplar con la satisfacción que da el trabajo bien hecho cómo en los campos de Andalucía ha nacido el fruto de su esperanza. ¡Gracias!